Música Pero aunque no soy el mismo Ahora solo paso por mi Por los 15 años de este abismo Y culpo al terrorismo Intenté salir del chiste Como oficina el arcoerismo Ah, me resulta que esto era el chorítico Victoria me da pena No me barbiculico Tú puedes sacar el disco Pero luego es la MJK Que tiene la sala del público Se me preguntan Cómo se puede dar por plus de la quítico Con por el ritmo antídico Quien quiera aprender que estudie chico Yo tengo a mis sacos Contintados para la talismo La barba me detiene por vigilar Saler con mis hombres Almas y prismáticos Esto es la chica, mamá Y cada que ves con los grupos nuevos Y menos con los del geriátrico Puta, que lo tengo dicho No me dices mala Pero otra cosa habrá de pánico Seguro que te cuidas cualquier bicho Has conseguido a lo dices Pues Roberto era fantástico El giro de este drama El giro de este drama Debe de ser drástico Para el grupo es un hijo Y de fanático Roberto, ándate el trámico Buscáis una gloria, un tabaco Para el star de lo dices Hoy se despe perso Lacia chica wanji